El tema de este día, de esta noche es, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo porque estoy aquí porque quiero hacer lo bueno. Bien. Si es para eso, bien. Pero es que algunos están aquí para hacerle daño a su hermano. Para hacerle daño a su hermana. Solo el Señor lo sabe. No mire al que está a su costado. Si mira al que está a su costado, usted mismo se hace de que es el justo, se hace del que es bueno, se hace del que busca a Dios. Solo mírate a usted mismo. Examine, examinémonos, examina tu corazón. ¿Amén? El tema que el Señor me dio para hoy. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿quién se va a salvar? Bueno, dentro de todos, por ahí hay alguien que dice, no, mi corazón, mi corazón, aún yo no puedo confiar ni en mí mismo. Porque digo, voy a buscar de Dios luego. Caigo al desánimo. Luego, te doy las espaldas, Señor. ¿Cierto o no cierto? Entonces, vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 3. Entonces, con el tema, no hay quien haga lo bueno. Del verso 9 en adelante. Romanos, capítulo 3, verso 9 en adelante. Nos ponemos en pie, iglesia del Señor, con reverencia, en reverencia a la palabra del Señor. Se va a leer palabra de vida. Se va a leer la palabra de Dios. La palabra de Yahweh. Ahora, aquí no se va a leer el escrito del presidente. ¿Amén? Que tal vez tiene unas propuestas y propuestas para su pueblo, para sus distritos o departamentos. Aquí se está leyendo la palabra del Señor. Hermano, lo que habla el presidente lo habla solamente para su sector y sus... ¿Venticuantos departamentos? Veinticuatro departamentos. Pero es lo que se habla aquí es hasta donde llega el internet, hasta donde llega la señal del internet en distintas plataformas. ¿Amén? Si no te dejan escuchar por Facebook o por YouTube, lo puedes bajar un pequeñito y puedes pasarlo por WhatsApp. La palabra del Señor. ¿Amén? Porque en diferentes países está restringido que llegue así abiertamente el mensaje. Está bloqueado, hermano. Los cristianos no pueden entrar ni por las redes. Aunque haya señal de internet, no pueden entrar. Pero como funcionan otras redes, por ahí bajándolo con video lo puedes enviar. ¿Verdad? Así se puede. De verdad que... Y lo ven en ese instante para que no lo lleguen a... Porque hermano, hasta te pueden revisar el celular. Si eres uno de por ahí, ocultamente estás escuchando palabra de Dios, entonces lo escuchas y lo eliminas. Y solo lo guardas en tu corazón. Lo que has escuchado. Entonces mira, el mensaje de hoy es, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante dice. Entonces, ¿qué? Tenemos la supremacía. La supremacía. Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. O sea, todos hemos pecado. ¿Cierto o no cierto? Todos hemos pecado. Que el Señor bendiga su palabra y siéntese, pueblo del Señor. Ya casi nos vamos bien al cielo o a nuestra casa. ¿Amén? Porque ya es tarde. ¿Amén? Solo lo voy a leer y nos vamos. Cuando uno lo lee la palabra, usted entiende. ¿Cuándo entiende? Cuando es dirigido por el Espíritu Santo. La lectura. El que está leyendo la palabra, tiene al Espíritu Santo. Solamente con leerlo ya es suficiente. Solo lo toca poner por obra a usted y a mí, al que lo lee y al que lo escucha. ¿Amén? Que tremendo. Entonces dice el verso 10. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. ¡Ay, Dios! Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Ni siquiera hook ni one. ¿Amén? En inglés, si no me entiende. No hay, ¿no hay qué? No hay justo, ni siquiera one. En quechua, hook ni ishkey. ¿Amén? ¿Amén? No hay, Dios mío. ¿Está bueno esto? ¿Cuál es el tema? No hay quien haga lo bueno. Tremendo, hermano. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué nos apedreamos los unos a los otros? ¿Amén? Hasta el que predica no es justo. Hasta, no hay, ni siquiera uno que haga lo bueno. Ni el que predica hace lo bueno. Entonces, ¿por qué predica? Entonces, si no predico, entonces, nadie también se ordena. Es que la prédica que se suelta, tanto es para el que lo predica y para el que lo escucha. ¿Amén? Y si yo lo predico y no lo vivo, entonces, para mí será la, o sea, el Señor me juzgará a mí. ¿Amén? El que lo predica, el que lo escucha, todos tenemos que ponerlo por obra. Ya casi nos vamos. Alístate. ¿Amén? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Escuche, mira, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero, pastor, ¿cómo va a pensar eso si hemos estado en siete días de ayuno? Es que estás en siete días de ayuno por obligación. Estás en siete días de ayuno. Si no ayuno, si no ayuno, el pastor nos va a disciplinar. Si no ayuno, va a pensar que yo soy débil. Entonces, por eso, entraste a ser ayuno. Pero qué bonito es. Hay, entre todos ellos también, hay alguien que está ayunando. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Quiere, quiere fortalecerse más. Quiere llenarse más. Está orando por los débiles. A su nombre. A su nombre. Tremendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 12. ¿Cuál es el tema? No hay quien haga lo bueno. ¿Amén? El verso 12. A una, todos se han desviado y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno. O sea, todos han sido separados, excluidos. Quiere decir eso. ¿Amén? No, mira, no hay quien, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Entonces, ¿dónde está el que mira la paja de tu ojo? ¿Amén? ¿Dónde está el que dice ser santo? Por eso, uno de nuestros secretos debe ser no hablar mal de nadie. Si queremos ser salvos, no hablar mal de nadie. Cierra tu boca. Cierra tu boca. Aunque hayas visto. Aunque te hayan dicho. Mira, yo es, aunque hayan soñado. Mira, yo he tenido un sueño. Hermana. Por acá. Pásale la voz. Tiene que tener cuidado. Usted, usted. Usted, mírame. Si yo le hablo con amor. Lo pregunté al Señor. Y lo vi a usted. Y esto no es para que nadie se burle. Esto es para que oren por ella. Hoy, ella está sana. Dios no quiere que ella caiga a lo que Dios me ha revelado. Vi en la revelación. Y estaba loca. Estaba loca. Estaba loca. No sabía que así. Andaba por aquí, por allá. Recogía las cositas del suelo. Loca, loca. Sí, loca. Me dio una pena porque es mi oveja viene a la iglesia. No sé qué ha estado pasando usted en estos días. Ha estado siendo atormentada por el diablo. Ahí está. Escúchenlo, escúchenlo. A ver, van a escucharlo. La cabeza me duele mucho, Pastor. Me ajusta algo de acá. Y de acá, como una vena. Me ajusta una vena como que la sangre se va a atorar así. Me ajusta y me duele mucho esta parte, Pastor. ¿Y qué has pensado cuando te empezaba a doler todo eso? ¿Qué decías? Bueno, me iba a mi cuarto, cerraba mi puerta y me sentaba a orar. Me atorillaba a orar, Pastor. Solo lloraba y oraba y nada más. ¿Eso acaba de revelarme el Señor? ¿Para cuándo te dije, amor? ¿Ayer creo te dije? Sí, para estos días le dije. Hay una hermana que ha visto su perfil. Me están pidiendo que haga un tutorial. Creo su hijo le digo. A ella la he visto loca, le he dicho. Un día, amanecer, una mañana soñé. Escucha. Tengo un hijo que vive en provincia y me dijo, mamita, quiero que me prestes plata porque estoy mal. Me han dicho que me van a operar de esta parte de acá. Me enseñan con sus manos, me van a operar de esta parte de acá, mamita, pero no tengo dinero. ¿Me puedes prestar? Entonces yo le digo, ay, hijito, ¿pero cuánto necesitas? Y a mí atrás le veo un hombre bien alto, parado y me dijo, yo lo voy a sanar, hija, no te preocupes. Yo lo voy a sanar a tu hijo, me dijo. Y ahí le digo a mi hijo, hijito, Dios te ama, Dios te ama. Diciendo, me puse a llorar y en ese momento me desperté y estaba preocupada, todo el día preocupada por mi hijo que está en provincia. Tranquila, o sea, la preocupación, hay tantas cosas, el enemigo en estos tiempos, en medio de la alabanza también me decía el Señor, cuanto más esos espíritus se han soltado. Usted puede verlo hoy sentada, al que está a su costado, está con su Biblia, en su juicio cabal, pero el enemigo no duerme, no descansa. ¿Cuántas veces has sentido que se quiere reventar la vena? ¿Cuántas veces has sentido que la media parte de tu cabeza como que se adormece, se muere? Entonces el enemigo quiere así, hermano, quiere paralizarte, quiere matarte, quiere acabar contigo. Pero si el Señor me reveló, todos oramos, su nombre, hermana, levante su mano, declaramos sobre Susana. El Señor no me reveló para que ella quede loca, el Señor solo nos revela para prevenirlo y cuidarlo y guardarlo. Y que se casen ya, que se ordenen ya, ¿amén? ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso no le caiga. Usted guárdese, sierva, guárdese, hasta el día del matrimonio guárdese ya, porque si no el enemigo toma ventaja, hermano, el enemigo toma ventaja. Usted no quiere verle a su esposa así, ¿no? Entonces yo creo que cada esposo ama a su esposa, es tu amada. Entonces aceleren a consagrar su vida y muy pronto los casos, pero ordenamos en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu inmundo asignado, espíritu de demencia, espíritu de locura, espíritu de trastorno mental, ahora lo sueltas en el nombre de Jesucristo. Suéltalo en el nombre de Jesucristo. Eres libre, sana, tienes ángeles a tu favor, tienes ángeles a tu favor que nada te pasará. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Aleluya, dile gracias, Señor, dile gracias. Dile gracias, Espíritu Santo. Dile gracias. Si no buscáramos al Señor, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos en el hospital? ¿Estaríamos bajo tierra? ¿Dónde estaríamos? Por pura gracia, por pura misericordia, todavía estamos en pie. ¿Amén? El Señor es bueno, dile que está a su costado. ¡Él es bueno! No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ya casi nos vamos, el verso 13. ¡Tumbas abiertas son sus gargantas! ¡Ay, hermano, de tu boca sale muerte! ¿Cierto? ¿Escucharon de mí? Que decían, ese va a morir. Su hija va a morir. Hasta, de verdad, hermano, por ahí salieron algunas hermanas diciendo, ¿qué tiene esa vieja loca? Dijeron, ¿no? ¿Cómo va a decir que la niña va a morir? ¿Cómo es eso? Por su pecado va a morir. Eso no es, hermano. De verdad que de nuestra boca no puede salir palabra de muerte. Y si dijo eso, alguna palabra de muerte, eso sabe por qué lo dijo. Fue mensaje del infierno. Si fuera mensaje del cielo, será ya. Así es. Cuando es de Dios, cuando es de Dios, es ya. ¿Amén? Mira lo que dice acá. ¿Qué dice? ¡Tumbas abiertas son sus gargantas! O sea, de su boca sale solo muerte. Usted se ha dado cuenta que Dios vino a esta tierra, ¿a qué? A dar vida. Pero el diablo, ¿a qué vino? A matar, a destruir, a robar. Pero Jesucristo, ¿a qué vino? A dar vida a todo el que está muerto aún espiritualmente. Él vino a dar vida. Y si usted y yo amamos al Señor, por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, a través de ti sale la vida a su nombre. A su nombre. Tumbas abiertas son sus gargantas. Y sus lenguas son engañosas. Hay veneno de aspid. ¿Amén? Debajo de sus labios hay veneno de culebra. Hay veneno de serpiente. Dios mío. No dejes que el diablo tome tu boca, tome tu lengua. Tu lengua debe ser bendita. De tu boca debe salir palabra de bendición. No veneno. No veneno. Ningún veneno. Dile, saco todo el veneno de mi boca. Mi lengua es libre. Limpio. En el nombre de Jesucristo. Por mucho tiempo. Me dejé. Dominar. Por los chismes. Las mentiras. Hoy. Se limpio. Es limpio. Mi boca. Mi lengua. Alábalo al Señor. El tema de hoy es. No hay quien haga lo bueno. Tumbas abiertas son sus gargantas. Y sus lenguas son engañosas. Hay veneno de aspid debajo. De aspid. Disculpe. De aspid debajo de sus labios. Amén. A su nombre. Hay veneno de serpiente. Cuando dice aspid. ¿Qué quiere decir? Serpiente. Culebra. Hay culebras venenosas. Te pica la culebra. ¿Recuerdan la serpiente que le picó a Pablo? No lo mató. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Qué tremendo. Pero mira. Hay veneno de aspid. Debajo de sus labios. Ay Dios mío. O sea. Aquel que es usado. Para llevar una mentira. O condenar. O juzgar a alguien. Uy hermano. Cuídate. Porque en ti. Hay un veneno terrible. Hay un veneno terrible. Cuidado. Si aquí hay algún hermano. Te enteraste algo. O pasó algo. Entonces por favor. A nadie. Le está diciendo. Esto. 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 Por favor. No te dejes usar por el diablo. Déjate usar por el Espíritu Santo. Amén. En él solo hay amor. Tus labios estarán llenos de amor. Y de los frutos del Espíritu Santo. Para fortalecer a aquel que está caído. Amén. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Qué tremendo. Y seguimos. No hay quien haga lo bueno. Llena de maldición y amargura está su boca. Wow. Repite conmigo. Wow. Amargos. Hmm. Mira. Llena de maldición y amargura está su boca. Hay personas que predican amargos. Amargos. Te dicen perros. ¿No? ¿Cierto o no cierto? Sí. Yo. Yo. De verdad que no me atrevo a hacer eso hermano. ¿Para qué voy a estar hablando así? Así no se predica la palabra. En una oportunidad en un mercado pude ver a una mujer predicando hermano. Tú estás molesto y condenando a la gente. Yo fui. Hermana. Un ratito le digo. No es la manera de predicar. Mira que nadie te quiere. Todos quieren agarrar sus verduras. Las frutas que están vendiendo. La piña. Mira veo que. Yo veía así hermano que la gente quería agarrar su yuca, su papa y enterrarlo hermano con todo así. Porque si no que hay libertad de culto nomás aquí en el Perú. Si no acaba enterrada hermano ahí. Con sacos de arroz. Porque era en un mercado hermano. Yo le dije no aproveches eso. Porque hermano. Hijos del diablo y. Se van a quedar para la gran tribulación. Hablando lisuras. Y le dije. Por favor hermano. Predique con amor. Dios es amor. No pero. Es que le estoy diciendo su pecado para que se arrepientan. No es la manera le digo. No es la manera. Le di su bendición. Aquí está. Que a la predicadora. Que le está dando palo. Usted lo cayó con plata pastor. Dios te va a juzgar. Dicen por ahí. No hermano. Y me dijo. Gracias siervo. Voy a predicar con amor. Un día hermano. Un día lo veo. Era una mujer. Ay hermano. De verdad que lleno de ira. Porque su marido lo había dejado. Este hermano. Se ponía a predicar así con odio. No se da cuenta. Entonces. Es que por. Es que cuando no estás bien. Por eso. El que va a predicar. Dice la palabra. Tiene que ser marido de una sola mujer. O esposo de qué. De qué. Esposa de. Un solo. Varón. Esposa de un solo. Y si es que algo ha pasado. Busca primero la reconciliación. Reconcíliate con tu esposo. Reconcíliate con tu esposa. Y luego vaya y predica la palabra. Yo no me atrevo hermano. Bajar aquí. Predicar cuando algo ha pasado. En mi casa. En mi familia. Antes de subir. Antes de pasar. Primero hago el shalom con mi esposa. Primero me doy la mano. Abracitos. A pachurrones. Hacemos la paz. El amor. Y recién. Porque si no. ¿Qué les voy a dar? ¿Qué les voy a dar? Yo creo que usted también como líder. Antes de agarrar el micrófono. Camino a la casa de oración. O saliendo de la puerta de su casa. Hay cosas que con sus hijos. No sé. Entonces. Pero no le den lugar al diablo. Perdónense. No se me duerma. Por favor líderes. Perdónense. Echen fuera esos demonios. Sáquese veneno. No insulte a su esposa. No insulte a su esposo. Trátale con amor. Háblele con amor. Y luego. Después del perdón. Agarre. Toma tu lugar. Y predica. O sea. Testifica. Lee la Biblia con autoridad. Canta. Adora con autoridad. Con libertad. A su nombre. A su nombre. No hay quien haga lo bueno. Llena de maldición. Amargura. Está su boca. Y sus pies se apresuran. A derramar sangre. ¿Qué dice? Hay zozobra y miseria en sus caminos. Terrible hermano. ¿Por qué? Porque hace todo lo malo. Después se queja. Señor. A pesar que te sirvo. Predico tu palabra. Mira. Señor. Está sufriendo necesidad. Tienes que tener cuidado. O algunos dicen. No. A pesar que predican así. Claro que tienen. Pero. Lo tienen momentáneamente. Aquí en la tierra. Pero después de la muerte. Ya no tienen nada. Amén. No tenemos que. Porque. O sea. Somos pastores. Líderes. Agarramos un micrófono. Paramos en una esquina. A hablar como se nos viene en gana. No. La palabra del Señor. Hoy en este tiempo de gracia. En este tiempo de gracia que estamos. Si puedes decir. Que ya el hacha está puesta. A todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto. Será cortado y echado el feo. Sencillo. Lo van a entender. También. Hay una palabra donde dice. Amén. Habla del jardinero. Que había sembrado. Una planta de higos. Y que pasó. El. El dueño. El amo que ordenó sembrar esa planta. Fe. Y quiso sacar fruto. Un higos. La fruta que sembró. Y no había. Y le dijo. ¿Sabes? Córtalo. ¿No? ¿Qué le dijo? Córtalo. Y el jardinero. Dijo. No señor. Dale un año más. De oportunidad. En ese año. Yo lo voy a abonar. Lo voy a echar fertilizante. Lo voy a dar agua. Si no da fruto. Si no da fruto. El siguiente año. Lo cortaré. A su nombre. Suavecito. Predica con esa palabra. ¿Quién no va a entender? ¿Por qué todavía insultarle a la gente, hermano? ¿Por qué decirle perros desgraciados? No compartan ese tipo de mensaje, hermano. Cuando ve en las redes. Hasta da vergüenza de compartir. Eso no es predica, hermano. Eso no es predica. Eso es palabras ociosas. Amén. Palabras del infierno. El hombre de Dios predica sabiamente. ¿Por qué predica así? Si usted escuchó a alguien. Porque ha vivido amaregado, hermano. Su padre abandonó a su madre. Vivieron así. Abusados. Y es por eso. Por pura misericordia. El Señor lo levantó. Y cuando hoy le toca, hermano, pasar a esto. Predica así. Porque nunca perdonó a su padre. Nunca perdonó a su madre. Nunca perdonó o pidió perdón a la persona que le hizo daño. Amén. Por eso, para pasar a este lugar. No pasamos a este lugar si es que no hemos ayunado. Siete días. Ni tres días. Amén. Fácil es cursar un tiempo de teología. Y tomar el micrófono. Pero difícil le hace al hombre. Entrar a seis, siete días de ayuno. Veintiún días de ayuno. Cuarenta días de ayuno. Esos pocos lo hacen. Y los que son guiados por el Espíritu Santo lo hacen. Amén. Ellos sí son canales de bendición. Te van a canalizar. Te van a conectar con el Señor. A su nombre. No hay quien haga lo bueno. Por eso dice el verso, el verso quince. Y sus pies se apresuran, ¿a dónde? A derramar sangre. Dieciséis. Hay zozobras y miserias, y miseria en sus caminos. El verso diecisiete. No conocen la senda de paz. Ni hay temor de Dios ante sus ojos. No conocen la senda de paz. No le digo. Nunca han vivido en paz, hermano. Es por eso, hasta el que predica, lo predica amargado. Predica, hermano, con tanto odio. Con tanta furia. No se hace así. Se predica con el Espíritu Santo. Antes de predicar, dile, Espíritu Santo, adelante. Si por ahí te están haciendo discípulos, te están haciendo discípulo, predicando así y hasta ponen sus prédicas y entrenas con esas prédicas, no lo hagas. No lo hagas. Antes de pasar a este lugar, primero tenemos que ordenar nuestro corazón. Amén. Una vez más, vuelvo a repetir, si es el que adora, el que predica, el que testifica, si vas a testificar que esto hicieron conmigo, ahora el juicio de Dios le va a caer porque no sabe con quién se ha metido. Ahora soy una hija de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Oye, hermano, no. Si vas a testificar, testifica. Claro que te pasó eso, pero ahora lo has perdonado y ahora por la gracia de Dios, amén, eres lo que eres. Tienes una familia, tienes un trabajo, tienes salud y dile gracias al Señor. Póngase en pie, iglesia, el Señor. No hay quien haga lo bueno. Dile, Señor, yo quiero hacer lo bueno. Amén.